El Partido Popular quiere hablar de lo que no quiere hablar el alcalde. Nosotros estamos interesados en dejarle muy claro a los vigueses y a las viguesas qué ha pasado con el alquiler del edificio Asefala. Por no anunciar el cese de ese contrato de arrendamiento por los cauces habituales, el propietario del edificio denunció al Consejo de Vigo por impago de alquiler de algo más de año y medio. Lo que ha supuesto que meses más tarde, un año y pico después, tengamos primero una sentencia judicial y a continuación un auto de ejecución donde se condena al Ayuntamiento de Vigo a pagar el alquiler de ese año y medio, los intereses de demora del pago y las costas del juicio. Tenemos que denunciar la torpeza y la negligencia política que hoy tenemos que pagar todos los vigueses porque el alcalde hizo mal lo que tenía que hacer bien. Y luego se permiten el lujo, aún encima, de decir que no se pueden implantar más bonobuses porque el costo que tendría rondaría los 400.000 euros. Pero si 400.000 euros son los que ha tirado caballero después de conocer esa sentencia judicial por no hacer bien las cosas. Que no engañen más a los ciudadanos, pero es que la desfachatez lleva ya a engañarnos, a pretender engañarnos con un comunicado de prensa. Es que el PP gastó tanto. ¿Y ustedes qué hicieron? Durante cuatro años tuvieron que seguir alquilando ese local porque no había dependencias municipales para ofrecerle a estos colectivos y a estas entidades. Alguien tiene que pedirle explicaciones al alcalde de Vigo y decirle, ¿usted por qué no hizo las cosas como tenía que haberlas hecho? ¿Por qué no remitió un escrito al propietario del edificio de Cefal diciendo lo que quería rescindir el contrato, entregándole las llaves y haciendo un acta de en qué condiciones se entregaban esas dependencias arrendadas? ¿Usted se cree que con salir ante unos micrófonos y decir vamos a dejar de alquilar las dependencias del edificio de Cefal? Esa actitud del alcalde nos cuesta a todos los vigueses más de 400.000 euros y esto en estos momentos nos preocupa mucho y cuando pasen por ahí en coche o andando los vigueses que se fijen en ese edificio y digan aquí el alcalde de Vigo enterró 400.000 euros de los que yo puse la parte proporcional por hacer mal las cosas.